Al parecer las redes sociales convencionales como Facebook y Twitter le quedaron chicas. La cantante Lady Gaga, quien tiene cerca de 26.833.468 seguidores en redes como Twitter, lanzó su propia plataforma. La nombró Little Monsters en homenaje al apodo con el que se refiere a sus seguidores y es un espacio que tiene el objetivo de que los fans compartan su pasión. La cantante es de las más populares en Internet, su perfil de Facebook es el séptimo más popular y el tercero sí se tiene solo en cuenta los artistas, por detrás de Eminem y Rihanna. El Universal 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 Gracias por ver el video